Bueno, bueno, estamos aquí con la segunda jornada, ¿vale?, de la UFO. En el segundo partido nos enfrentamos a Cojo Sabadell, ¿vale?, es el segundo partido, empatamos el primero, ya lo visteis ayer, contra Salamanca. Y hoy, pues, bueno, segunda jornada, teníamos intenciones de ganar este partido, ¿no?, después del buen empate en el primer partido. Teníamos ganas de ganar y vamos a ir al partido para ver qué es lo que sucedió anoche. Bueno, como veis, el partido de ayer nos tocó jugarlo fuera, ¿vale?, el primer partido en casa, el segundo fuera, ¿no? Ahí veis a Luis, que abría el balón para Iván en la banda derecha. Veis que recortaba, que intentaba poner el pase al medio, Luis que la dejaba pasar bien, hacía un buen movimiento, tocaba con Dani, que se iba al defensor y tenía la primera ocasión, ¿no? Teníamos ahí la primera, bloqueaba el tiro al defensa, pero ha jugado y ha sido bastante buena. Saque de puerta, la toca Luis de cabeza para Iván, Iván conmigo, yo ahí, que entre el defensa y yo, le cae el balón a Luis y ¡pum! Tremendo, tremendo el gol de Luis, por favor. ¿Cómo entra ese balón por ahí, por la escuadra prácticamente, no? Un auténtico golazo y veamos la reacción. Va, tío, qué lento. ¡Vamos! ¡Qué buena! ¡Qué buena, joder, vamos! ¡No, no, 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 no! ¡No mando a callar, tío! ¡No mando a callar, tío! Seguido el partido nos metíamos ya, la segunda parte, veis ahí el centro de Dani, que el arremato de golea, vuelve a bloquear el defensor, ¿no? Nos estaba costando un poco. Aquí vemos una falta que Cojo se usaba él, que intenta una jugada ensayada y teníamos ahí a nuestro portero, teníamos a Kenneth, que estaba atento. Porque si no, podría haber creado mucho más peligro el equipo rival. Ahí vemos otro balón largo al espacio. Veis que Kenneth le da a despejar porque se le pone como el círculo ahí, como de despejar. Y no sé qué hace. Ahí veis ese balón de Pablo. La tiro yo ahí como de chilena el pase a la banda para Dani. Teníamos ahí un buen contraataque. Dani que seguía, que lo intentaba. Pasaba, caía el rebote, me la volvía a pasar a mí. Y ahí estaba el segundo gol. Nos poníamos ya con dos goles de diferencia en este partido, ¿vale? Parecía, parecía que ahí íbamos a conseguir la victoria y, por supuesto, la reacción de ese segundo gol. ¡Vamos! ¡Toco al medio, toco al medio, toco al medio! ¡Tira! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Joder! Bueno, iba a sacar Cojose Sabadell de centro. Veis ahí. Primer pase, primer rebote. Ahí está. Seguía la jugada, ¿vale? Tocaba para la banda. Seguía de lateral. Ponía el centro de primeras. Hacía un penalti. El portero ahí que tampoco sale demasiado bien. Tampoco podía hacer mucho más. La verdad, una jugada bastante extraña, ¿no? Bastante rápido y, evidentemente, jugada de saque, ¿vale? Es jugada de saque. Pero, pero no sé, no, no sé. Yo creo que no se, no se terminó de defender bien, ¿no? Tampoco vamos a echarse toda la culpa a la jugada de saque de FIFA. Pero, bueno, también está claro que es algo que influye. Y, bueno, aquí vemos ya. La última jugada del partido que ha borrado el balón ahí, Fernando Lavanda. Me toca para mí, para el medio, mi jugador que no controla bien. Hace un pase de mierda. ¡Bien! ¡Bien, bien, bien! Toca medio, toca medio. Estoy solo. Es que... Venga, joder, venga. Bien, bien. Joder, bien no controlado, tío. En esa última casi la liga. Y acabado con esto el partido. Ganábamos 1-2 y aunque el resultado parezca ajustado, la verdad es que fue... Es que fue un dominio clarísimo, ¿no? Es que fue una locura. Fue un dominio clarísimo del partido. De hecho, por ahí podéis ver las estadísticas. Han tirado simplemente dos veces a portería en todo el partido. Una ha sido la del gol. Y la otra... No termino de tener claro cuál ha sido. No tengo claro cuál ha sido. La verdad ha sido algún tipo desde lejos o algo, la verdad. No han tenido nada de ocasiones. La posesión, como veis, hemos tenido 53. Aunque sí que es verdad que hicimos... Tuvimos el dominio claro del partido, ¿no? Ellos apenas crearon peligro. Y bueno, pues con esto sumamos nuestra primera victoria en la VFO. La primera victoria oficial de Thunder Griffins. Y nada, pues sumamos 4 puntos en estas dos primeras jornadas. No sé si os pondré la clasificación. Puede que os ponga la clasificación por aquí por algún lado. Y nada, pues poco a poco iremos jugando. Iremos sumando puntos. Los partidos son lunes y martes, ¿vale? Así que martes y miércoles tendréis resúmenes. Y nada, pues ya descansar hasta la próxima semana. Seguiremos entrenando y seguiremos mejorando. Para seguir consiguiendo grandes resultados. Y quién sabe si luchar a final de temporada por el ascenso a la cuarta división. Nada más, ¿vale? Lo vamos a dejar por aquí. Espero que os haya gustado este resumen. Y nos vemos en la próxima, cracks. Adiós. 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 Adiós.